Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Pues bien, antes de comenzar, como siempre quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores, bienvenidos a la familia, y darles las gracias a todos los que van dándole like, dejando su comentario en los videos. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos con la historia de hoy, que es la vida de Artur, el perro callejero que logró viajar de Ecuador a Suecia, donde encontró su verdadero hogar, pero para ello tendrá que superar una gran travesía. Su historia se plasmó en un libro con el título Artur, que fue escrita por Michael Lindnorth, el deportista sueco que lo adoptó en 2014. Esta extraordinaria historia se llevará a la gran pantalla que se estrenará en 2024, con el título Artur de Keane, dirigida por el director británico Simon Sullen-Jones, protagonizada por el actor estadounidense Mark Wahlberg. La película, al parecer, se viene con todo en 2024. Hace poco se estrenó el tráiler y, al parecer, promete muchísimo. Estaremos esperando y ansiosos por ver la película. Bueno, sin más que decirles, comenzamos con otra historia real. Michael Lindnorth, Nació el 24 de septiembre de 1976 en Södertalch, Suecia. Cuando era niño, quería ser jugador de hockey sobre hielo, pero al no conseguir entrar en un equipo profesional de 17 años, optó por otras actividades. Tras realizar el servicio militar, se convirtió en corredor de raíz de aventura. El raíz de aventura es una competición multidisciplinaria destinada a probar la capacidad de resistencia, de navegación y de supervivencia de equipos en completa autonomía. Existen carreras de muy diversa duración y distancia, desde unas pocas horas hasta el campeonato del mundo que se celebra en varios días sin paradas. Es así que Michael recorrió el mundo y participó en la Serie Mundial de Carreras de Aventuras, que es una temporada de carreras de resistencia en la que los equipos compiten en una variedad de disciplinas, que incluyen, por ejemplo, navegación, trekking, ciclismo de montaña, remo y escalada. Y Michael, como capitán de su equipo, considera que los principios básicos de estos recorridos son relativamente simples, pero logísticamente complicados. Su equipo, normalmente formado por tres hombres y una mujer, tiene que ir en bicicleta, a pie, en kayak o a veces haciendo rappel, otras veces escalando rocas o nadando. El reloj comienza el primer día y no se detiene hasta que quedas en el camino o cruzas la línea de meta, a veces más de una semana después. Aquí es cuando los mejores equipos tienen que estar en la cima absoluta de su juego, ya que la carrera se lleva a cabo en algunos de los terrenos más hostiles del mundo, desde el desierto hasta la nieve y recorren una longitud de 600 a 800 kilómetros. Esto significa que incluso aquellos que logran los tiempos más rápidos habrán corrido casi 120 horas, o cinco días, con solo unas pocas horas de sueño. El comienzo de una aventura Es así que en 2014 se celebró el Campeonato Mundial de Aventura Extrema Guaira Sinchi en Ecuador. Más de 50 equipos comenzaron el Mundial de Aventura. El equipo de Michael, conformado por cuatro miembros, Stefan, Karen, Simón y Michael, iban a recorrer 700 kilómetros. Se estimaba que los ganadores tardarían unos 110 horas, finalizando en un lugar llamado Monpiche, que se encuentra al nivel del mar. Incluso si no contaras los peligros adicionales de las arañas, las serpientes venenosas, los vientos fuertes, el hielo, la jungla, aún así iba a ser una carrera desafiante. Cuatro días después de la carrera, habían dormido quizás cinco horas acumuladas en ese momento, y sabían que no tenían la fuerza para correr el siguiente tramo de la mejor manera si no hacían una pausa de al menos una hora o dos. La siguiente etapa fue tan dura que decidieron que tendrían una dosis de extra de proteínas y carbohidratos. Así que Michael calentó dos paquetes de albóndigas con pasta. Venían con su propia funda térmica, por lo que podías generar calor alrededor de las mochilas y terminar con algo casi parecido a una comida adecuada. Estos packs son el equivalente a una cena cinco estrellas en el mundo de la carrera de aventuras. Conoció a alguien especial. Mientras se sentaban a preparar la comida, Michael notó por el rabillo del ojo una figura inmóvil junto a una pila de caja de bicicletas a unos metros de distancia. Era un perro embarado y de aspecto maltratado. Estaba perfectamente quieto junto a una caja roja para bicicletas. Parecía estar esperando algo. La gente se arremolinaba a su alrededor, pero parecía completamente tranquilo por toda la actividad a pocos centímetros de él. Michael había visto muchos perros callejeros en Ecuador, pero nunca les había prestado mucha atención. En su mayoría eran criaturas de aspecto triste, con piernas heridas y sin orejas. Ladraban, mordían o aullaban o simplemente se desplomaban dormidos. Pero nunca había visto un perro con tanta presencia y tanta quietud. Era grande y debajo del barro y la tierra pensó que probablemente era de color dorado. Incluso desde lejos pudo ver que la parte del barro era sangre. Tenía malas heridas y suciedad, pero era tan firme, tan digno, que le llamó la atención por su apariencia de calma. Mientras observaba, se volvió en su dirección y avanzó unos pasos. Aún a unos metros de distancia, no hacía ningún tipo de alboroto. Él solo estaba mirando. Michael miró a los demás. Ellos estaban concentrados en su comida y en su equipo. Volvió a mirar al perro y le dijo, Estás en un lío, amigo mío. No te quejas, pero estás en mal estado. El perro no dejaba de mirarlo sin pestañear. Michael confiesa que no sabía nada sobre perros. Nunca tuvo uno, nunca quiso uno. Pero pudo ver que este perro era de alguna manera muy especial. Era como si tuviera una especie de calma interior. Como si supiera cosas. Abrió el paquete de albóndigas, metió una cuchara en la masa del interior, se levantó y se acercó al perro. Puso una cucharada de albóndigas en el suelo frente a él. Decidió que uno no era suficiente y agregó otro frente al perro. Finalmente dejó de mirarlo. Inclinando su gran cabeza hacia el suelo, se lo devoró casi de una sola vez. Tenías hambre, amigo mío, le dijo en voz baja. Más cerca, pudo ver que gran parte del barro era sangre seca y que tenía heridas por todas partes. Y cuando volvió a mirarle, habiendo comido hasta la última gota de salsa, pudo ver que sus orejas también estaban en mal estado. También podía olerlo. No era un buen olor. Entonces pensó en lo duro que debe ser un perro callejero en este país, dependiendo de la amabilidad de los extraños. Esperaba que este perro estuviera bien. Michael se alejó de él y volvió con sus compañeros. Estaba oscureciendo y su compañero Simón dijo que no se sentía bien y estaba en las primeras fases de deshidratación. Michael avanzaba lentamente con su equipo, así que se acercó para ayudarle a organizarse. Luego terminó de empacar todas sus cosas. Los demás se estaban preparando para acostarse y descansar solo unos 20 minutos, ya que les esperaba la prueba más grande de todas. Poco después, continuaron con su recorrido, liderado por Michael. El compañero que se sentía mal ahora se aquejaba de la rodilla y quería hacer una siesta. Michael se acercó para coger y ayudar con su mochila. Y fue entonces cuando vio acercarse la forma que los había estado siguiendo. Era el perro al que le habían dado las albóndigas. No le dieron mucha importancia, partieron de nuevo y Michael vio que a pesar de llevar dos mochilas, se sentía bien en la carrera. Luego la pista empezó a embarrarse y estaba más turbio de lo que se esperaba. Decidieron hacer una pausa para arreglar sus botas y mochilas. La siguiente parte iba a ser muy difícil, por lo que necesitaban tener sus equipos y botas bien abrochados y atados. No había señales de ningún equipo detrás de ellos, así que se tomaron un momento para sentarse en unas piedras. Un nuevo aventurero Consciente de un movimiento a su lado, miró hacia arriba. Era el perro nuevamente. Estaba allí de pie, muy quieto, mirando hacia la pista. Oye, perrito, dijo Michael, ¿no deberías irte a casa? Le preguntó. El perro giró la cabeza y le miró brevemente y luego volvió a mirar al camino que tenía delante. De repente, se le pasó por la cabeza que tal vez él no tenía un hogar. ¿Qué está pasando, perrito? Le dijo. ¿Vas a venir con nosotros? Luego volvió a mirarle directamente a los ojos. Pudo ver que sus ojos eran de color ámbar y tenía una línea oscura alrededor de ellos. Pero también pudo ver cuán terrible parecían sus heridas. Su pelaje estaba enmarañado y sucio. Pensó en las enfermedades y las infecciones que probablemente tenía el perro. Con un movimiento suave, se tumbó frente a Michael. Apoyó la cabeza sobre sus patas como si se dispusiera a dormir un poco. ¿Cuál es tu plan, amigo? Le dijo. Nos adentramos en la jungla. Va a ser duro. El perro volvió a mirarle. A continuación, oyó a los demás ponerse de pie para continuar el recorrido. Aproximadamente una hora después, escucharon a un grupo de atletas acercándose por detrás. Era uno de los equipos de recorrido corto. Equipos que no tienen las restricciones de tiempo completo de la carrera y tienen un atajo hasta el final. Eran ecuatorianos y parecían increíblemente frescos. Caminaban rápido y decididamente a través del barro. Cuando los alcanzaron, se detuvieron. Miraron a Simón, el compañero que no se sentía muy bien y obviamente se dieron cuenta de lo mal que estaba. El capitán del equipo les preguntó en inglés si necesitaban ayuda, pero dijeron que no. Luego el capitán se quitó la mochila y sacó una botella de bebida energética y se la dio a Simón. Fue un momento maravilloso de deportividad. Al menos así lo recuerda Michael. Muy lenta y gradualmente lo fueron dando la bebida a Simón. Después pareció mejorarse un poco y pudieron seguir remolcándolo por el barro. Todos a estas alturas estaban luchando. Parecían estar un poco perdidos, hasta que finalmente salieron de la espesa vegetación de la selva. Estaba totalmente oscuro. Apenas podían ver con las linternas. Parpadeando por la luz, pudieron ver algunas casas destartaladas y otro río delante de ellos. Lentamente se acercaron al río, pero aquel perro tan descuidado y malherido no se había separado de ellos. Continuó siguiéndolos en silencio. El único pensamiento de Michael en ese momento era meter a Simón en el agua para refrescarlo. Unos metros más abajo del río, se encontraba una mujer que estaba lavando su ropa en el río. Todos comenzaron a caminar hacia el agua con el perro siguiéndolos. Demostrando su lealtad. Pues bien, al llegar al río, Stephen y Michael usaron sus manos para verter agua sobre Simón. Para enfriarlo un poco, Simón sonrió y pareció sentir algún tipo de alivio. Descansaron un poco mientras miraban el mapa, con el acompañamiento del ahora familiar ruido del perro bebiendo agua del río. Pero al ver el mapa se dieron cuenta que necesitaban cruzar el río. Rápidamente se percataron que la mujer que estaba lavando ropa en el río tenía una canoa. No sabiendo cómo cruzar, se animaron a hablar con aquella mujer para ver si les podía ayudar. Es entonces que Karen, la única mujer del equipo, se animó a hablar con ella. Un poco vacilante se acercó a la mujer, seguida por los tres hombres y el perro. La mujer, viendo a Simón débil, rápidamente dejó la ropa en la roca y se dirigió a la canoa, que era un bote largo y sencillo con espacio suficiente para los cuatro y la mujer. Le agradecieron varias veces a la mujer antes de subirse. Ella parecía estar muy feliz de ayudarles. Primero metieron a Simón en el bote y lograron acostarlo. Y luego, uno por uno, se subieron detrás de él. El perro había terminado de beber y los había seguido hasta la canoa. Mientras se embarcaban en la canoa, el perro soltó un pequeño gemido, pero ya no cabía en la canoa. Y cuando empezaron a alejarse, el perro empezó a gemir aún más. ¿Qué haremos con el perro? preguntó Michael. Él sabe nadar, contestó Estefano. Pero pudieron ver que el perro estaba cada vez más angustiado cuando se alejaban más. Y mientras más se alejaban, el perro en la orilla del río comenzó a trotar en círculos agonizantes mientras más se alejaban. Y cada vez más gemía ruidosamente y sus círculos se hacían más grandes. Michael lo miró y trató de obligarlo a entrar en el agua para que lo siguiera. Vamos, vamos, puedes nadar, debes poder nadar. Michael murmuró en voz baja. Se estaba alejando cada vez más. El grupo se desesperaba al no verlo saltar. Cuando de repente el perro saltó al río. Y Michael sintió una euforia enorme cuando el perro se metió en el agua y comenzó a nadar detrás del grupo. Nadó como pudo, luchaba por seguirlos. Claramente no estaba feliz nadando, pero estaba dispuesto a lo que sea para no perder a su equipo. Porque al parecer así los consideraba, su equipo. Vamos, puedes hacerlo, gritaba Michael. Michael ya estaban a medio camino del embarcadero. Solo faltaban otros 100 metros y el perro todavía estaba nadando. Pronto estaba a solo unos centímetros del embarcadero al otro lado del río. Mientras ayudaban a levantar el bote y sacar a Simón, se dio cuenta de que a Artur solo le faltaba 3 metros. Parecía absolutamente agotado. Parecía apenas saber nadar. Por lo que gastaba grandes cantidades de energía tratando de mantenerse a flote y avanzar. Finalmente llegó a la orilla y emergió del agua junto a ellos. Su pelaje mojado le hacía parecer delgado y desaliñado. El grupo le dio una ovación, pero parecía que sus piernas apenas podían sostenerlo. Y de repente cayó repentinamente al suelo, totalmente agotado. Se quedó a descansar con el grupo, pero siempre con un ojo abierto. Supongo para no perderlos de vista. Poco después fue alimentado con más albóndigas, que al parecer le encantaron. Esto le daría más energía al valiente y fiel Artur. Sí, es el nombre que le dieron. Michael le nombró Artur, en referencia al rey Arturo de Gran Bretaña. Y a partir de aquí le llamaremos Artur. Un nuevo miembro en el equipo. Y desde ese momento Artur siguió al equipo durante toda la carrera. Hubo ocasiones donde se encontraban con fango en el camino y tuvieron que sacarlo, puesto que el barro era profundo. Por lo que Artur se hundía y no podía avanzar. Luego, durante la prueba de kayak, donde debían cruzar por un río, el perro saltó al agua y nadó hasta que Michael lo arrastró a bordo, ya que corría el peligro de ser golpeado por los remos. Pero más adelante, tuvieron que volverlo a recoger del agua, luego que el perro se lanzara hacia atrás en busca de un pez, lo que retrasó al equipo durante la competencia. Caminaron por extensas carreteras, cruzaron pueblos y Artur defendía a su equipo de otros perros callejeros que querían atacar a su grupo. Así de valiente, noble y leal era este perro, decidido a acompañar a donde fuera a su equipo. De los 50 equipos, solo 23 terminaron el recorrido completo de los 700 kilómetros. Y el equipo de Michael, que había empezado con 4 miembros, terminó con 5. El quinto era Artur, que se había unido en la penúltima etapa de trekking. Y por fin, el equipo llegó a la meta en la población de Montpiche, acompañado de un perro también muy agotado, tomando así la duodécima posición. Los atletas documentaron con fotografías su osada travesía, en las que se ve al grupo acompañado de Artur. Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes, por lo que un equipo de veterinarios se ofreció para curar las heridas que tenía en la espalda. Posteriormente, el equipo sueco pudo recaudar dinero a través de una campaña de Twitter, para poder trasladar a Artur a Suecia. El verdadero dueño Pero a finales de noviembre de 2014, el ecuatoriano Vicente Quiñones dijo a un periódico ecuatoriano que Artur era su perro y que su nombre es Barbunch. Sin embargo, la población ecuatoriana, al saber que el perro estuvo en malas condiciones de salud antes de conocer al equipo sueco, comenzaron a pedir que se castigara a su antiguo dueño por causar sus heridas de maltrato. Por lo que después, todos los reclamos del supuesto dueño del perro fueron retirados. En realidad, nunca hubo evidencias que el perro fuera maltratado, solo que era un perro del campo que andaba en la selva con su dueño para cazar y para acompañar a voluntarios y biólogos trabajando en la zona. Según los habitantes de la zona y los médicos, en el subcentro que vivía al lado de la casa de Barbuncho, el perro tenía una herida por una pelea con otro perro, pero el equipo médico lo estaba tratando. Sí conocemos al dueño, que es don Vicente Quiñones, el perro permanecía acá, no era un perro callejero, era un perro que permanecía justamente aquí en esta zona del subcentro. La verdad, sea cual sea el pasado, Artur claramente estaría mucho mejor con su nueva familia. Después de pasar este pequeño susto, los suecos fueron atendidos por el ministro de Asuntos Sociales ecuatoriano. Y así, el gobierno de Ecuador y Suecia aprobaron todo el trámite para que Michael pudiera llevarse a Artur hasta Suecia. Es un nuevo comienzo. Artur por fin llegó a Suecia, pero antes requirió atención veterinaria por sus heridas y parásitos y permaneció en cuarentena durante 120 días. En marzo de 2015, después de ser intervenido en una cirugía dental y luego realizarse una conferencia de prensa, ya que la historia del perro ecuatoriano se había hecho pública en los medios tradicionales e internet, por fin Arthur fue llevado a Oskolbeck a vivir con Michael y su familia, donde fue recibido por la familia. Y Arthur conectó rápidamente con la pequeña Filipa. Y meses después, nació Thor, el hijo menor. Según Michael, Arthur tenía 7 años cuando fue llevado a Suecia, pero durante una entrevista en su país, dijo que según los veterinarios afirmaron que Arthur tenía alrededor de 3 o 4 años. En mayo de 2015, Arthur acompañó al equipo en otra competición de aventura llamada Carrera Mundial Wings for Life, realizada en Kalmar. A Arthur, al parecer, le encantaban estas aventuras al aire libre. Realmente había nacido para este tipo de aventuras. Vivió y disfrutó al máximo. La familia estaba encantada con la existencia de Arthur, sobre todo los niños, que jugaban y compartían bellos momentos juntos. El equipo también comenzó una organización benéfica llamada Arthur Foundation, para ayudar a perros callejeros en Ecuador. La prioridad de la Fundación Arthur fue apoyar la Ley LOBA en Ecuador. El Proyecto de Ley Orgánica de Bienestar Animal LOBA permite crear conciencia sobre la defensa y los derechos de los animales y, en consecuencia, reformar el artículo 585 del Código Civil Ecuatoriano, en el que los animales son considerados objetos que se mueven por sí solos. También existen planes para un proyecto denominado Community Dog, para proporcionar alimentos y atención veterinaria a perros callejeros. En 2016, Michael publicó su libro que co-escribió sobre la historia de Arthur. Michael, junto con el co-guionista Val Hudson, han escrito dos libros superventas sobre Arthur. Arthur, el perro que cruzó la selva para encontrar un hogar, que se publicó en 2016. Y Arthur and Friends, que se publicó en 2017. La despedida Finalmente, nuestro querido aventurero y fiel Arthur falleció el 8 de diciembre de 2020, a causa de un tumor que tenía en su espalda. Días antes, el perro había dejado de comer. Entonces, se lo llevó a la veterinaria, en donde se le diagnosticó que tenía dicho tumor, pero ya no se le podía operar. En Instagram, Michael publicó la pérdida de Arthur en la que escribió Pasamos seis años fantásticos juntos. Echaré de menos tus ronquidos al lado de la cama, tu sonrisa feliz, tu pelo en el suelo y por toda mi ropa. Se espera que la película llegue a los cines en 2024. El guión está basado en el libro Arthur, el perro que cruzó la jungla para encontrar un hogar. Arthur falleció aproximadamente seis semanas antes del rodaje de su película. Michael dijo que nunca olvidará los años que pasó con Arthur. Cambió nuestra vida en todas las formas. Yo nunca había tenido un perro antes de él. Y me mostró el significado de la vida y se convirtió en mi alma gemela. Mi familia y yo siempre lo amamos como a un humano más. Tuvimos una despedida hermosa. Él me dio un beso de despedida con su último aliento. Y así llegamos a la parte final de esta maravillosa historia. Historias que valen la pena conocer. Como siempre digo, si aún no estás suscrito, suscríbete. Puedes activar la campanita para que YouTube te avise cuando vuelva a subir otro video. Y dejarme en los comentarios también una nueva sugerencia y puede que sea la próxima historia de película. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós. Que les hablaré de la historia.